Pues aquí estamos. Hemos vuelto de nuestro primer bloque de publi en la tertulia de Canal 10 Televisión. En esta edición, si nos ven en estreno, jueves 10 de febrero de 2022 y si no, pues no sabemos qué día es. Por lo tanto, buenos días, buenas tardes, buenas noches de nuevo a todos ustedes. Bueno, establecemos ya el tiempo de análisis y de opinión. Acabamos de hablar con el líder de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tacoronte, Álvaro Dávila. Ahora vamos a hablar de asuntos de la isla. Así en genérico que, bueno, está el panorama informativo y la opinión pública ahí con muchas cosas. Véase movilidad, bueno, muchos asuntos de los que tenemos que hablar. Están con nosotros, venga. Hoy por primera vez con nosotros el consejero del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Manuel Fernández. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, tardes, noches y bien hallado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Te dio indicaciones Aida o algo o no? Sí, como dice el otro bendito Google Maps y digamos bien, en tiempo y forma. Bueno, a ver si nos arreglan el acceso a Sanaduno. Es que sabes qué pasa, Manuel, que estamos aquí en el límite. Porque el centro hípico está en Arona, pero la calle y la entrada de San Miguel, vaya cosa, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Y hay que coordinar ahí a Mena ya. Bueno, vamos a hablar, les decía, del tren, de la simbología franquista, que este es otro asunto que de repente esta semana está ahí en boca de todo el mundo, y de la situación de los menores no acompañados en el archipiélago canario, que sí que entendemos. A lo mejor en esta provincia no se está notando mucho, no se ve mucho, pero en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria sí. Y estamos entendiendo que estamos sirviendo de tapón en una frontera ultraperiférica del continente europeo. Bueno, todo esto lo vamos a analizar con Manuel Fernández, pero también con Francisco Marrero, que es asesor de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife. Fran, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Bienvenido a tu casa. Hola, Eduardo. Gracias. Bueno, y con Antolín, bueno, Jorge, que es el consejero de Coalición Canariana en el Cabildo Insular de Tenerife, también habitual de este programa. Antolín, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un gusto estar aquí, bien hallado, y esperando que tengamos un debate, como siempre, sosegado, intenso. Exacto. Sí, porque esto, bueno, no significa que uno mantenga las formas, no significa que no haya confrontación dialéctica, ¿no? Y de ideas, que al final es de lo que sacamos conclusiones todos nosotros, ¿no? Que es importante. Bueno, ahora podría yo ponerles una canción de mi infancia, el chucuchú del tren, ¿verdad? Madre mía, ¿qué está pasando en esta isla con lo del tren, el transporte guiado al sur de Tenerife? Era algo de lo que nos venían hablando durante mucho tiempo. De repente, vemos que el vicepresidente del Cabildo presenta una moción en el Cabildo para instar a la institución a buscar fondos para poder realizar el proyecto del tren. Y si podemos, Canarias, en el Cabildo de Tenerife ha dicho, no, no, esto por aquí no pasamos, esto no puede ser. Total, que el vicepresidente Arriaga retira esa moción y hemos visto un cambio de opinión sobre este asunto también en el Partido Socialista, en Tenerife. Sí, bueno, Eduardo, lo ha dicho Si Podemos Canarias, pero también lo ha dicho el PSOE desde el principio de la legislatura. Así está firmado en el pacto programático y de investidura de Pedro Martín. No obstante, esto es como... Fran, perdona, entonces lo que estamos viendo es una ruptura entre dos socios principales de gobierno en el Cabildo, Ciudadanos y PSOE. Sí, llámalo como quiera, sí, desobediencia o separación de lo pactado. Es verdad que los pactos no fueron a tres, sino que el PSOE hizo un pacto con Ciudadanos para conformar gobierno y otro con nosotros para dar la investidura. Entonces, está respetando ese pacto firmado con nosotros y que si lo firmó es porque está de acuerdo. Ya nadie se acuerda del bombardeo mediático de Fonsalía, que estuvo durante meses. Bueno, pues ahora toca el tren, o los trenes. Se demuestra, revela quién manda, o sea, quién manda, quién no se presenta a las elecciones. La patronal, COE, FPECO, los grandes intereses empresariales tocan pito y van detrás Ciudadanos, Coalición Canaria y PP, pues, a defender esos proyectos, esos intereses tan partidistas. Nosotros, para empezar, ni siquiera hay un estudio serio desde el punto de vista socioeconómico que revele la rentabilidad social y económica de ese proyecto. Nosotros estamos en contra, por eso, desde el punto de vista económico, también ambiental, porque en esta isla, vamos a ver, en esta isla la población está muy disgregada. Hay muchos núcleos, pueblos y barrios, en medianías, en costa, no hay dos grandes núcleos entre los que la gente se desplace claramente. ¿Qué sí sucede en Gran Canaria? Yo creo que en Gran Canaria está más concentrada la población. En Tenerife es totalmente distinto. Entonces, una plataforma para un tren que mide al menos 60 metros de anchura, ¿dónde la vamos a poner? ¿Vamos a segregar aún más la isla de Tenerife? ¿Vamos a aislar poblaciones? ¿Vamos a seguir destrozando el territorio, depredando nuestra tierra? Nosotros estamos en contra, tanto por razones socioeconómicas, como por razones ambientales y por razones de transparencia. Porque, vamos a ver, se está redactando un plan insular de movilidad sostenible, exigido por, si podemos, Canarias, desde el principio de mandato. Y se está redactando. Debe ser un documento que sirva al Cabildo para aprobar un plan que rija el modelo de movilidad en la isla y que sea sostenible. Realmente, en esta isla se ha dejado que la bola crezca y crezca y crezca. No se ha fomentado un servicio público adecuado, eficiente, barato, puntual, en el que la gente pueda confiar. Y entonces se espera a que Canarias, a que Tenerife, sea poblacionalmente más densa que Japón y que tengamos un número de coches inasumible para llegar a la situación desesperada de decir, pues vamos a instalar un tren y que la gente se lo compre. Pues no, señores, hay que optar por medidas no invasivas, medidas más baratas, medidas que no destruyan el territorio. Si hubieran estado interesados en fomentar el transporte público y desincentivar el coche privado, pues ya se habrían instalado carriles guagua-bao en ambas autopistas, que está demostrado que reducen significativamente el número de coches. Se habría mejorado muchísimo el servicio de guagua. Hablábamos antes con el exalcalde de Tacoronte y nos contaba de récord que para el norte no sería la solución lo del tren. Pero claro, Fran, nosotros nos preguntamos, hay un montón de infraestructuras proyectadas que están teniendo en cuenta ya el tren del sur y ahora ¿qué hacemos con eso? Véase el intercambiador en los cristianos. Sin respetar consensos institucionales ni contar con la población. Te estaba comentando que también por razones de transparencia nosotros no estamos a favor del tren. No es que nos opongamos porque sí, es que tenemos razones. Aparte de que no se ha hecho el estudio socioeconómico serio y por razones ambientales, tampoco se ha consultado con la ciudadanía. Nosotros propusimos que se realizara un procedimiento de participación con la ciudadanía para que se escuche la voz de la gente. De hecho, lo llevamos nada menos que al pleno del debate de la isla en el Cabildo el año pasado. Se aprobó para este tema, en concreto para el tren en el sur y no se hace. Entonces nosotros exigimos que haya por lo menos una previa participación ciudadana que se escuche realmente a la voz de la ciudadanía. Y si el Plan Insular de Movilidad Sostenible lo considera idóneo, si se hace un estudio socioeconómico que revele que sea rentable desde el punto de vista no solo financiero, sino también que satisfaga las demandas de la población tan separada como es en Tenerife, pues entonces nosotros ahí no tendríamos problema. Fran, una cosa que están diciendo distintas voces con respecto al posicionamiento de ustedes en la isla de Tenerife. Entonces se preguntan por qué en Tenerife ustedes dicen no al tren y en Gran Canaria han llegado a ese consenso con todas las fuerzas políticas y hay unanimidad para... Incluso están planteándose la tecnología del hidrógeno para el tren en Gran Canaria. Quizá obedezca a lo que tú decías antes que posiblemente al tratarse de un reparto demográfico diferente pues a lo mejor han llegado a conclusiones distintas. Yo no sé los estudios que se habrán podido llevar a cabo en Gran Canaria. A mí no me consta que haya estudios de viabilidad financiera y social serios al respecto, no lo sé. Pero en Tenerife tampoco, entonces hasta que no los tengamos nosotros no nos vamos a posicionar a favor. Una maldad, Fran. ¿Han puesto ustedes en jaque al gobierno del Cabildo de Tenerife con este asunto? No, porque está firmado desde 2019. O sea, que el jaque de Mate lo hizo otro, ¿o no? Hombre, habría que preguntarle a otras fuerzas políticas en el Cabildo, ¿no? Bueno, esta mañana estuvo con nosotros Enrique Arriaga, el vicepresidente del Cabildo de Ciudadanos en Despierta Tenerife y esto es lo que nos contaba, básicamente, el Tren del Sur, sí o sí. Bueno, yo creo que quizás se está sacando un poquito de madres este tema del Tren del Sur. Vamos a ver, el Tren del Sur es una opción más que hay dentro de todas las posibles soluciones, los posibles modos de transporte que necesitamos para solventar la movilidad de la isla. No es el que la va a solventar. Lo único que ha pasado es que en estos días, bueno, pues se ha convertido también en un poco una guerra política como si el Tren del Sur fuera la única solución. Y yo lo que sí quiero dejar claro a los oyentes es que no es así. Vamos a ver, nosotros, yo como consejero de movilidad, nada más llegar, no descarté ni una sola de las opciones que había para poder atajar este problema, ¿no? Y al final la solución pasa por muchísimas cosas, no solamente el tren. El tren por sí solo no sirve absolutamente para nada. Sirve en combinación con otros transportes. Hemos estado trabajando en terminar las infraestructuras que no se habían realizado en los últimos 20 años. Estamos trabajando potenciando el transporte público. De hecho, tenemos ahora mismo pendiente de que están fabricándose ya 100 nuevas guaguas híbridas para ser más sostenibles. Estamos trabajando con los carriles bus-bau para conseguir que el transporte público sea más rápido y conseguir que se vayan eliminando coches de la carretera. Y también, pues cómo no, está la ampliación del tranvía, ampliaciones de líneas de tranvía y el tren del sur. Y luego, pues también el otro punto que acaba de comentar el compañero que estaba hablando ahora mismo, el tema de que el transporte público, exacto, que llegue a todos sitios, que es uno de los grandes problemas, porque nosotros tenemos una distribución geográfica bastante peculiar. Tenemos la población muy dispersa, las medianías son muy grandes, y por mucho que queramos llegar a todos los sitios para poder dar un correcto servicio público, es completamente imposible. Para eso diseñamos el programa Tu Guagua, que es un transporte a la demanda, que ese sí da solución, y de hecho lo probamos ya el año pasado en Panellari con un auténtico éxito, y estamos ya trabajando en la licitación para implantarlo. Bueno, pues Enrique Arriaga nos dice que su grupo ha presentado una iniciativa a nivel nacional para que se busque financiación para el tren del sur de Tenerife, y además justifica el vicepresidente que efectivamente, esto que decía yo antes, que hay infraestructuras proyectadas que dependen, que están proyectadas en base a que se construyera el tren del sur. De una forma sin consenso, o sea, a cuenta gotas, de repente un alcalde dice que hay que instalar un intercambiador, de repente otro alcalde dice que hay que construir una estación de no sé qué, pero claro, pero sin consenso y sin planificación seria. Novedad, el alcalde de Arona, bueno, el gobierno de Arona enviaba nota de prensa en estos días, y en la que básicamente venía a decir José Julián Mena que lo que le interesa a los aroneros y aroneras es el hospital del sur y no el tren. Bueno, nosotros decimos que a los aroneros y a las aroneras y a los tinerfeños nos interesa todo en líneas generales, y que una cosa no quita la otra, que el hospital tenga que estar como siendo un hospital de verdad y evitando desplazamientos en situaciones graves y de riesgo en la vida de la población del sur, pues eso debería estar resuelto hace mucho tiempo, que claro, ese es otro tema. Vamos a preguntarle al consejero del Partido Popular, Manuel Fernández, en el Cabildo Insular de Tenerife. Manuel, el tren, ustedes a favor, según tengo entendido, ¿no? Sí, a favor, pero no desde ahora, desde un principio, desde hace ya prácticamente 20 años, que cuando desde el Cabildo Insular de Tenerife se empezó a hablar del transporte guiado en tren como una solución a la movilidad en la isla de Tenerife, porque hay que poner los datos encima de la mesa, ¿no? Actualmente Tenerife tiene más de 800.000 vehículos en nuestras carreteras y una población de un millón de personas aproximadamente. Sale un promedio de un vehículo por habitante. Y cuando uno habla del proyecto del tren, no es para verlo mañana ya y montarnos todos en el tren e ir de Santa Cruz a lo que es Costa Deje. Claro, este proyecto, si se hace, tardará 15, 20 años en ver la luz. Entonces, viendo las estadísticas que hay y viendo los problemas de movilidad que tenemos actualmente, los responsables políticos actuales del Cabildo Insular de Tenerife tenemos que ser serios y responsables y dejar planificados lo que son las grandes obras de esta isla de Tenerife, que bastante retraso tiene esta isla de Tenerife con respecto a nuestra hermana isla de Gran Canaria y para que cuando lleguen esos fondos europeos, si vienen definitivamente, poder desarrollar e invertir en dicha obra. Yo, la verdad, no sé si podemos entrar ya en debate un poco con el compañero Frank. Ahora dejo que Antolín exprese su posicionamiento, pero sí en el debate, en el debate. Pero claro, esos argumentos que ha dicho, respetables por supuesto, se caen cuando en Gran Canaria dice su grupo que sí, incluso el Partido Socialista dice que sí y aquí dicen que no. Yo lo vuelvo a repetir, Gran Canaria... Bueno, aquí hay cortocircuito, perdóname, Manuel, porque Ángel Víctor Torres ha hecho declaraciones a favor del tren y Pedro Martín y otros líderes del PSOE en la isla, como Teresa Cruz Oval, han dicho que esto es muy caro. Sí, pero hay que recordar que el PSOE lleva gobernando esta isla en el cabildo insular desde el año 2011 y se han aprobado y se han invertido en el proyecto del tren ya casi 30 millones de euros con el visto bueno del cabildo y el visto bueno del Partido Socialista. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué diferencia hay desde el 2011 al día de hoy? La amenaza política de sí podemos, que ha dicho dentro de su ideología, respetable, vuelvo a repetir, que si siguen adelante con el proyecto se rompe el pacto. Esa es la única diferencia que hay a día de hoy, repito, entre la posición del Partido Socialista y siendo Pedro Martín secretario insular del PSOE desde hace ya 4 o 5 años, la máxima figura política del PSOE en la isla de Tenerife. Entonces, bueno, cuando se anteponen los intereses partidistas, en este caso del PSOE, al interés general de la isla de Tenerife, pues así mal nos va en lo que es en Tenerife. Antolín, ustedes, bueno, ustedes evidentemente, tren sí, habían hecho proyecto y todo, que de hecho nosotros hemos estado viendo y seguiremos viendo imágenes de un proyecto que hay colgado en un canal de YouTube de Metro Tenerife, en el que nos cuentan con infografía cuál va a ser el trazado del tren, etcétera, etcétera. ¿Qué nos cuentan ustedes, los nacionalistas, Antolín? Bueno, yo creo que, estoy cómodo, yo creo que la isla lo que necesita es que los proyectos que están ya en marcha desde hace años, con el visto bueno de todos los partidos del Clavildo, porque esto viene atrás, o sea, el plan del PIOT, el plan de alternación de Tenerife recogía ya las plataformas del tren del norte, del tren del sur, recogía la ampliación del tranvía, ya venía, hay espacios, digamos, ya reservados para el tren del sur. Siguiendo las directrices, que respetando todo el tema de sostenibilidad del territorio, de defensa del territorio, y por supuesto que hay que trabajar en defender y proteger el territorio, igual la mejor forma de protegerlo es creando un medio de transporte sostenible, además recomendado por Europa, que tanto miramos por Europa para el tema de las ODS, de desarrollo sostenible, recomiendan los transportes guiados, porque se ha demostrado que hoy en día, con la cantidad de vehículos que hay y con la dispersión que hay de población, no se puede seguir ampliando las plataformas de vehículos rodados, porque es que no hay espacio, cuanto más carriles pongas, más vehículos vas a poner, a no ser que busques una alternativa de impedir que el vehículo privado circule, pero ahí entra ya en un problema, porque ya el que paga el impuesto de circulación, pues querrá circular, ¿cómo arreglas? Yo lo que veo es que es no a todo, pero no hay alternativa, es muy fácil decir que hay que mejorar el transporte público, y esa es una opción, el tren es una opción de transporte público, o es que el tren no es transporte público, además es guiado, es seguro, ahí tenemos el ejemplo del tranvía, los mismos que se oponían al tranvía se oponen al tren, los mismos, o sea, no han cambiado, hace 20 años o 15 años decían no al tranvía, y mira, el tranvía es un éxito internacional, de un modelo, y un ejemplo que se ha exportado a mucha parte del mundo, el metropolitano está colaborando en proyectos guiados en otras partes del mundo, no se entiende, yo como tiene el feño, como ciudadano, no lo entiendo, no lo entiendo más allá de un interés partidista, el no a todo que se ha instalado en Tenerife desde hace años, por desgracia, nos está llevando, no a proteger la isla, sino a desprotegerla, los grupos que en Tenerife dicen no, en Gran Canaria, dicen sí, el gobierno de Canaria, en el pacto firmado, ahora no entrará, pero que llevo un rato, en el pacto del gobierno de Canaria, recoge los trenes guiados en las dos islas capitalinas, o sea, el mismo partido que en Tenerife se llenó, en el gobierno de Canaria dice sí, en las dos islas, hay ejemplos de islas para Ciudad de Tenerife, vamos a Mallorca, Mallorca, el desarrollo de la isla, del interior de Mallorca, yo viví en Mallorca, y el interior estaba siendo comprada por alemanes, porque aquello estaba vacío, la instalación del tren que han montado en Mallorca, ha dado un valor enorme a la isla, y ha protegido, porque ha facilitado que no se siga creando más autopistas como estaban creando, pues tenemos un ejemplo, vamos a verlo, o sea, yo creo que seguir basándonos en unos argumentos donde siempre hablamos de lo mismo, de participación, de desarrollo sostenible, de medio ambiente, yo creo que ya eso tiene que tener un contrapeso, y el contrapeso aquí no existe, o sea, porque los fondos que vienen para el tren, porque luego también oímos a alcaldes del PSOE, que en esa guerra dialéctica, pues también hospital del sur, no mezclemos cosas, o sea, los fondos para los trenes, o vienen para los trenes, son fondos finalistas, o vienen para los trenes o no vienen, o no vienen para otra cosa, el dinero para el hospital hay que buscarlo en otro sitio, en otra hucha, entonces, que no confundamos a la gente, claro que la gente hay que darle sanidad, y hay que darle educación, y hay que darle servicios sociales, hay que darle atención a los mayores, y podemos hablar mucho de lo que el Cabildo, no ha hecho con el dinero de todos los tinerfeños, durante los últimos años, entonces, ahí es donde puede ir el alcalde de Arona, a su presidente del Cabildo, a decirle, ¿por qué ha dejado de gastar tanto dinero que podía haber invertido? O el gobierno de Canarias, pero no desvía la atención, entonces, yo creo que ya es hora de que por fin, y luego con respecto a la actitud de ciertos políticos, están defendiendo su sillón, su personalismo, o sea, a mí me hace gracia, y lo siento, me hace gracia, ver como ahora, el señor Arriaga, dice que ha ido a Madrid, a pedir los trenes, yo que estoy en Madrid, me río, o sea, tú vienes a pedirme a mí, lo que tú en Tenerife, no eres capaz de apoyar, o sea, coja la puerta abalda, y váyase, o sea, pero, 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 ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivían algunas personas? ¿Cómo puedes tener tú la, eso de ir a Madrid, a pedir algo de aquí, por cobardía política, lo dije el otro día, lo repito, cobardía política, retiras una moción que ibas a ganar, la moción la tenía ganada Ciudadanos, yo entiendo que tú retires una moción, cuando la vas a perder, porque quieres buscar el consenso, es lógico, crees que es bueno para irla, y yo, mira, no la voy a sacar, vamos a dejarla, a ver si consigo, en otros foros, hablar, y entre todos, sacarla, entiendo que la puedas retirar, para buscar ese acuerdo, cuando vas a perderla, pero cuando vas a ganarla, lo único que pienso, es el interés partidista, o el miedo, el miedo, sobre todo por la amenaza, que Podemos, que Podemos había dicho, y ellos se han mantenido, en Tenerife se han mantenido, coherentes con su discurso, incoherentes con lo que hace, en el resto de Canarias, pero aquí han sido coherentes, yo no tengo nada que decirle a ellos, ellos han jugado su papel, lo que sí hay que decirle, a Pedro Martín, y a la señora Ría, que al PSOE ciudadano, a qué están jugando. El Partido Popular, presentaba esta semana, en rueda de prensa, que van a llevar una moción, sobre esto, sobre esto al Pleno, que nos cuentas Manuel. Exactamente, porque después de toda esta polémica, que repito, fue el propio equipo de gobierno, quien lo llevó, al salón de pleno, la moción fue del equipo, de uno de los partidos, del equipo de gobierno, no de la oposición, y acusaron a la oposición, de tacticismo político, cuando fueron ellos, repito, quien presentó esa moción, por nosotros, después de esta, digamos, alarma social, que se ha generado en la ida, incluso poniendo en duda, el proyecto del Tren del Sur, vamos a presentar una moción, con tres puntos muy claros, el primer punto, es el apoyo, del Cabinio Insular Tenerife, al proyecto del Tren del Sur, punto segundo, el mismo punto, que se retiró, en el Pleno del mes pasado, que lo que se pedía, grosso modo es, solicitarle al gobierno central, incluir la red del Tren del Sur, como de interés general, igual que ha pasado, en Gran Canaria, con la diferencia, que en Gran Canaria, se fue aprobado, por unanimidad, de todos los partidos políticos, y aquí, el proponente, el equipo de gobierno, la retiró, que es lo que ha ido a pedir ahora, que haya salido en todos los medios, a Madrid, y aquí, lo ha pedido al gobierno central, lo que él retira, lo que él retira, en el mismo Pleno del Cabinio Insular Tenerife, yo estoy, compro lo que ha dicho Antolín, porque es intolerable, desde el punto de vista político, y tercer y último punto, crear una mesa de trabajo, que ya está aprobado, ese punto, donde entre todos los grandes partidos, porque nunca va a haber unanimidad, pero entre todos los grandes partidos, que defiendan el modelo social y económico, de esta isla de Tenerife, con el máximo consenso posible, repito, el máximo consenso posible, se haga una hoja de ruta, en el futuro del transporte guiado en Tenerife, llámese tren, llámese futuras líneas del tranvía, esa es la moción, grosso modo, que esperemos, que tanto coalición canaria, que yo creo que, está claro que sí, y Ciudadanos y Ciudadanos, si es coherente, a continuación, ustedes han hecho los numeritos, y les da, En principio, si son coherentes los partidos políticos, con lo que están diciendo, tendrán el apoyo mayoritario, en línea, los hábidos intereses empresariales, están aquí ampliamente representados, además aquí a dueto, y si finalmente se celebra ese gran debate, que nosotros aspiramos, y que acordaron, se acordó en el pleno del cabildo, Mira, yo el tema empresarial, perdón, perdón, es que el tema empresarial, un partido, que lleva una moción, para darle 700 mil euros, para una compañía aérea, a unos empresarios, que no venga hablar de temas empresariales, bueno, que no, que no, un titular, que me voy a publicar, tengo ya, pero una cosa, porque se me está acusando de una cosa, que no, siempre dejen que termine de acusarle, no, no Eduardo, pero es que no, es que hablemos, sin meter a nadie, en ningún saco, el partido que lleva, una moción, para darle 600 mil euros, a una compañía aérea, habla de intereses empresariales, no, no, ustedes están defendiendo, los intereses empresariales, de Gran Canaria, porque el partido en Gran Canaria, votó que sí, unánimemente, y no esperó ni a estudios, ni esperó tal, y con una realidad geográfica, similar a Tenerife, conectar área urbana, Santa Cruz de Laguna, con la zona turística, igual que en Gran Canaria, no sé que intereses empresariales, tienes tú en Gran Canaria, pero te puedo asegurar, que aquí el interés general, desde hace 20 años, lo hemos defendido, con los grandes partidos de palabra, entonces aquí están representados ampliamente, los intereses, los hábidos intereses, de los empresarios, que, los tuyos de Gran Canaria, quieren recapitalizar, los tuyos de Gran Canaria, después de la pandemia, no ha sido, la desigualdad no ha sido, sino que cuando se acusa, sin argumento, es muy fácil hablar, estaba diciendo que, si no los tengo que cortar, para irme a público, que se argumenten con argumento, no echando barro, a ver si pega, estaba diciendo, que si se celebra, ese gran debate, y ese proceso de participación, real y efectivo, con la ciudadanía, que votaron, los grupos políticos, en el pleno del cabildo, y así se aprobó, pues ahí lo veremos, y veremos los intereses, que se representan allí, el interés general, desde luego, que si hubiera estado, en nuestros representantes públicos, ya habrían hecho algo, por mejorar el transporte público, no esperar, no hacer ningún carril, guau guau, no mejorar el servicio público, y de repente, cuando la situación es gravísima, aprovechamos el dinero de Europa, para meter un tren. Solo 10 segundos, Podemos es muleta política, actualmente en el cabildo de Tenerife, mejora tu transporte público, tu tiza, tú tienes la llave para hacerlo, tu partido gobierna, en el cabildo de Tenerife, y apoya al equipo de gobierno, hazlo, y menos palabras, con tres consejeros en el pleno, y un representante, tienes dos representantes en tiza, y cual hizo en Cañaria, con 11 consejeros, cero, esa es la democracia de Podemos. Vale, aguantamos, nos ponemos, no es que me tengo que ir a public, nos ponemos en pausa, y volvamos a volver con esto, vale, no pierdan el hilo, seguida volvemos con más, aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión.